Mi gente, bienvenidos a un video más de La Catracha y el Gringo. Miren, aquí andamos con el gringo hoy, dando la vuelta. Ajá, y andas buscando un lugar para comer. Estamos paseando en Amarillo y ahora vamos al parque a comer. Así toca porque no podemos entrar adentro de los restaurantes porque andamos con el Toby y no dejan entrar, mi gente. Miren, cuando uno anda perritos, así toca, así toca, toca. Ese niño. Miren, está hermoso este parque. Y miren cuánta gente anda. Miren, está bastante gente. Miren. Y ahí anda el gringo, miren, con su bolsa de brisque, pavo, chorizo, el Toby. Ay, está bien bonito. Está frío, pero no tanto. Un frío que sí aguanta. Está hermoso, miren el lago, miren cuánta gente anda. Ahí está el gringo, eh. Ya van a ver el Toby, cómo se pone ese niño. Y aquí hay más comida. Aquí hay agua. El Toby desesperado y el gringo desesperado por comer ya. A ver, desenvuélvalo, pues. Amárrenlo. Miren, allá hay un lago donde viene la gente a pescar, mi gente. Miren qué bonito. Y ahí está el gringo sacando todo. ¡Oh, Dios mío! Miren. Ahí está el gringo, eh. Miren todo lo que va a comer. Miren, el mashed potatoes se ve really good. Y el Toby, miren, desesperado ese niño por comer pollito, pollito. Niño, ¿quiere pollito? Ese niño. El gringo tratando de amarrarlo. Vamos a ver, comienza a desenvolver. Vamos a ver. Es que briso. Oh, my God. Miren. Ay, ya está poniendo el lago. Ay, el pavo rico. Este es del Rudy restaurante, mi gente. A ver, ese pavito. Ese, Toby, miren, ve. Toby. Pruebe. Pruebe tú primero, Toby. Ay, qué rico. Miren, es rostizado, mi gente. Las papas se vean really good. Ay, el chorizo. Miren, 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 qué rico. Y aquí, ¿qué más? Costilla. Costilla, hermano. Y aquí, Cholito. Así toca, mi gente. No vamos adentro del restaurant porque andamos con esta belleza del Toby. Niño. Niño. Y aquí hay en la bolsa. Picos. Cebolla con chile. Salsa. Y más salsa. Y Toby que quiere más. Y Toby que quiere más. Bueno, mi gente, no les decimos adiós si no está pronto. Ahorita vamos a degustar esta comida porque con este niño, miren cómo se pone. Es triste. Y luego está haciendo poquito aire y se va a enfriar la comida. Y este niño se pone inquieto cuando huele a comida. Así es que, chao, chao. Bye. Ha terminado de comer el gringo ya, miren. Porque Toby no deja a ese niño. Miren, miren. Deja a ese niño si come comida. ¿Estaba buena la comida? Rico. ¿Estaba bueno? Ya. Ay, acá está mi agua. Estaba lindo este parque al aire. Es un parque hermoso y muy grande. Sí. ¡Gracias!